Yo quiero más de ti, Espíritu Santo, sediento estoy de ti, Espíritu Santo Reciba, reciba ahí tu mano, y viva Llégame, llégame con tu poder, llégame, llégame más de ti Llégame, llégame con tu poder, llégame, llégame más de ti Llégame, llégame con tu poder, llégame, llégame más de ti Llégame, llégame con tu poder, llégame, llégame más de ti Sale la muerte, sale la tibieza, sale la friandad, viene el gozo, el gozo Se levanta los adoradores, se levanta la generación Que van a amar a Dios en Espíritu y en verdad, en estos últimos tiempos La Iglesia le dice fuerte Llégame, llégame con tu poder, llégame, llégame más de ti Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname más de ti Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname más de ti Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname más de ti Aleluya, Espíritu Santo, mi amado Dios Tu fiel amigo, aquel fiel consejero Aleluya, alábalé, aleluya Porque Cristo vive, Él sigue sanando los corazones Él sigue haciendo milagros y prodigios en estos tiempos Como creo, creo que Dios va a ser en tu vida Aleluya, porque Él vive, Él vive para siempre Un bolso lindo, los niños se quebran, ahí debo requebrantar en la presencia de Dios Eso me dijo el Señor en la montaña y hoy lo estoy viendo Si los padres aman a Dios, también los hijos amarán a Dios Si nosotros estamos desanimados, desalentados, sabe lo que va a pasar A nuestros hijos también el diablo va a empezar a destruirlo Pero cuando nosotros, sus padres, amamos a Dios Nuestros hijos amarán con todo su corazón ¡Arre! Él les dijo Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname más de mí Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname más de mí Un bolso y alegría de Dios Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname más de mí Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname más de mí Un bolso y alegría de Dios Jesús da mi alabanza Como perfume agranda a Dios Jesús da mi alabanza Como perfume agranda a Dios A la Padre, yo te amo A la Padre, papito lindo A la Padre, yo te amo A la Padre, papito lindo Así le alaba a su iglesia Así le alaba a la nueva generación Hay muchos niños en los videojuegos En los juegos satánicos Oh, ahora se van esos demonios De aquellos niños, de aquellos adolescentes De aquellos jóvenes Cuando ven cantar a estos niños Esos niños también dirán Yo quiero cantarle así a Dios Ya no quiero ser esclavo de los videojuegos Ya no quiero ser esclavo de esos juegos satánicos ¡Se ha liberado, se ha liberado! Gloria a Dios Ahí sube, ahí sube tu alabanza La presencia de Dios Como un perfume agrandable Vamos a ir, alávale, alávale Ahí que salga cada alabanza De lo profundo de tu corazón Vamos a ir, alávale Alávale, alávale a él En espíritu y en verdad Y sienta ahí su presencia Que su alabanza Como un perfume agrandable Que su alabanza Como un perfume agrandable Amo padre Yo te amo Amo padre Papito lindo Amo padre Yo te amo Amo padre Papito lindo Amo padre Yo te amo Fuerte Amo padre Papito lindo Amo padre Yo te amo Yo te amo Amo padre Papito lindo Amo padre Gracias por tocar, Señor, estas vidas Gracias por tocar a mi hija Débora, Señor Gracias por envolverlo con tu amor Gracias por sanar su corazón Gracias por sanar sus heridas Gracias por sanar su alma Gracias Espíritu Santo Y que cuando el Espíritu Santo nos toca Usted no se puede contener Cuando el Espíritu Santo le toca Nadie se puede contener Nadie puede resistir la presencia de Dios Se levantan Se levantan, se levantan, se levantan los adoradores Se levantan estas niñas Se levantan Se levantan para demostrar mayor gloria Para liberar a los niños, a las niñas, a los jóvenes Para liberar a aquellos padres que están afanados allá Preocupados de cómo pagarán sus deudas Cuando primero deben decirle al Señor Quiero tu presencia Y eso me basta Teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo Aleluya Aleluya, Aleluya, Señor Cada minuto de mi vida Cada segundo de mi vida Es por tu gracia Maravilloso Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias por tu amor Gracias Espíritu Santo Tú estás aquí Ahí sale tu corazón Fortalece tu corazón El Espíritu Santo Gracias por un año más de vida, Señor Que tú me das en esta tierra Gracias glorioso Espíritu Santo Y aquellos que también Hoy están cumpliendo años cien Benditos Mañana pasado Todos los días Cumple años Porque todos los días Nace Nace Uno más en esta tierra, Señor Y bendecimos esas vidas, Papá Gracias Poderoso, glorioso Espíritu Santo Aleluya A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Quien cambia Quien cambia Quien fortalece Quien toca Quien bautiza Quien consuela Alaba del Espíritu Santo Alaba del Espíritu Santo Los días Quien Amén Amén Comén Gracias por ver el video.